La Perla del Pacífico en México esconde un paraíso hasta ahora poco conocido, Playa Aventura. Llegamos a la costa chica de Guerrero, la cual sorprende con sus paisajes vírgenes y sus playas escondidas y poco visitadas. En ellas no hay tumultos ni grandes hoteles, pero sí abunda la naturaleza, una gastronomía exquisita, gente muy amable y atardeceres increíbles. Playa Aventura es una comunidad perteneciente al municipio de Copala, Guerrero. Está a 150 kilómetros de Acapulco, lo que es equivalente a dos horas de este puerto. Es un pequeño pueblo de pescadores de ambiente bohemio y tranquilo, en donde el tiempo transcurre al ritmo de las olas y te da una gran tranquilidad ya que te desconectas del mundo exterior. Sus aguas son cristalinas y de diferentes tonalidades de azul. Aquí encontrarás pequeños alojamientos rústicos para pasar la noche en un ambiente natural y tranquilo. Lo mejor es la comida hecha a base de pescados y mariscos frescos, como pescado a la talla, camarones a la diabla, ostiones frescos, langosta a la mantequilla y otros manjares marinos más, los cuales podrás encontrar en los restaurantes a pie de playa, bares y pequeños negocios. Playa Aventura también es un santuario de anidación de tortugas y cada año llegan diferentes especies como la laud y la golfina a poner sus huevos en esta costa. Por ello, se crean campamentos que protegen a estas especies para luego liberar a las crías. Así que amigos, acompáñame a conocer este paraíso poco conocido de la costa chica de Guerrero. Lo que vamos a hacer para llegar a Playa Aventura, si vienes en transporte público, es bajarte aquí en el crucero, donde están estas letras que dicen Playa Aventura, que prácticamente estamos en Capala, y vamos a tomar un taxi que nos va a llevar allá. Nosotros venimos de Markelia, tomamos una camioneta pasajera, la cual nos cobró 30 pesos, así que ahora sí vamos a tomar otro taxi y vamos para allá. Bueno viajeros, aquí está el taxi, vamos a tomar el taxi para irnos a la playa, nos va a cobrar 20 pesos de aquí a la playa, así que bueno, vamos a ir. Bueno viajeros, ya estamos aquí en Playa Aventura, y para quedarnos a dormir optamos por quedarnos en un hospedaje que se llama Hotel Doña Celsa, en la cual las habitaciones para dos personas o para una, está en 500 pesos, además de que puedes acampar también por un precio de 100 pesos por persona, tiene aire acondicionado, lo que deben de saber es que en esta playa no hay señal telefónica, no hay red de datos, así que lo que tienes que hacer para conectarte a internet es comprar unas fichas, se llaman Super Wi-Fi, cuestan 10 horas por 50 pesos y todo un día por 90 pesos. Esta es otra de las playas aquí en la Costa Chica de Guerrero, Playa Aventura, una playa bastante bonita también, y demasiado tranquila, no hay nada de gente. Playa que cuenta con un poco más de infraestructura que por ejemplo, la playa de la Bocana, otras playas, pero aún así conserva su esencia, muy de playa virgen, no vas a encontrar mucha gente, pero si hay hoteles, restaurantes y demás, así que vean nada más, qué belleza el lugar. Para conocer más de esta playa llegó el momento de caminar por la orilla del mar, ¿a dónde? no sé, pero yo solamente quería caminar, conocer y disfrutar de este lugar tan tranquilo. Las playas vírgenes son una delicia para los viajeros porque la vibra del lugar cambia totalmente a una playa turística. Escuchar el sonido del mar, sentir el clima tropical y ver los colores del océano es tan relajante. Este poblado es denominado Colonia Juan N. Álvarez y fue fundado en 1947, aunque es mejor conocido por todos como Playa Aventura. El pueblo se concentra en un tramo de la extensa playa, y más allá, siguiendo la dirección de las rocas hasta pasar el faro de piedra, encontramos un recodo de mar, una deliciosa bahía que silenciosa se abre entre la maleza y las enormes estructuras de piedra. Nos encontramos en la marisquería El Faro, en donde venimos a disfrutar un ratito de su pequeño club de playa, venir a disfrutar de su gastronomía, y bueno, a disfrutar del descanso y la tranquilidad de este lugar. El Faro es algo que vas a poder encontrar aquí en los restaurantes, en Las Palapas, aunque muchas van a tener una piscina, una alberca, para que también disfrutes de darte un baño. El mar sí tiene un poquito de viaje fuerte, entonces qué mejor que disfrutar de una alberca, en este caso un área para pequeños, un área para más grandes. Y nada más vean la bonita vista que tenemos también, de la playa, está muy a gusto y prácticamente pues estás tú solo, y está increíble el plan amigazos. Bueno amigos, vamos a meternos en el barrio. Está delicioso el agua, eh. El bañito trae de maravilla para este aquí. A este lado se encuentra la zona del restaurante, de la marisquería. A ver, puedes sentarte en diferentes lugares. Bueno viajeros, llegó la hora de la comida, disfrutar de la gastronomía aquí de Playa Ventura. Una de mis horas favoritas porque estar de aquí para allá viajando sí cansa, pero qué mejor que disfrutar de los ricos alimentos. En este caso nos pedimos una langosta al mojo de ajo, la cual está acompañada de un sope, arroz, lechuga, unas galletas y ¡up! ¡una delicia! Y de tomar nos pedimos una victoria, una cerveza porque el calor sí que está bastante fuerte. Este platillo nos costó $550 pesos y nuestra cervecita $35 pesos. Venimos a este lugar porque nos contaron que en este restaurante, en esta marisquería que se llama El Faro, está un ex participante de Masterchef, este reality show de México, también que es muy popular, muy conocido. Tiene una pinta bastante rica y el olor delicioso, así que bueno, vamos a disfrutar de estos ricos alimentos. Con su permiso amigos. Los sabores guerrerenses, los sabores de la cocina aquí de Playa Aventura son riquísimos. Comer de este helado, un rico sopecito amigos, con su permiso también. Bueno amigos, después de haber comido, después de darnos un baño en la alberca, que mejor que descansar, ver la puesta de sol desde aquí y escuchar el sonido del mar. Entonces estamos disfrutando aquí en esta hamaca y también podemos disfrutar del bello atardecer en los camastros, que por consumo ya tienes derecho a disfrutar y relajarte. También en una hamaca tradicional, si eres de las personas que les gusta arrullarse, mecerse, aquí está el lugar indicado. Si eres de las personas que les gusta tomarse fotos en cada lugar al que va, aquí hay spots muy bonitos. Por ejemplo, aquí podemos ver una silla de madera muy grande y al ladito. Los típicos señalamientos de los destinos turísticos como Marquelia, Zipolite, la Playa Nudista de México, Puerto Vallarta, Tiguatanejo, Chacagua, Acapulco, Metepec, Puerto Escondido, Chilpancingo. Acá hay un bonito spot y vean nada más, también en la noche se iluminan estos foquitos y se ve increíble. De este lado hay donde sentarse. Ahí están los camastros para que tú disfrutes de la tarde. De este lado podemos ver un columpio para la foto que arriba dice el faro. Aquí venimos caminando y también podemos ver algo bien curioso, lo cual es la forma de un perrito. Para la foto queda increíble. El lugar también cuenta con unas chocitas para quedarte a dormir prácticamente a orilla del mar. Las cuales tienen un precio de $900 pesos por noche. También hay cuartos, estos en $1200 pesos. Y así llegó la hora de ver el atardecer en la playa. Sin lugar a dudas un momento muy bonito y relajante. Los colores del cielo de la costa chica de Guerrero se veían increíble. Y la vibra del lugar fue fantástica. Cayó la noche, llegó el turno de ir a caminar un poco por el pueblo y buscar algo de cenar. Y así fue que llegamos al lugar correcto. Bueno viajeros, ya llegó la hora de la cena. Para cenar puedes disfrutar aquí en las calles pues antojitos regionales. En este caso tacos consomé, tostadas, quesadillas. Yo me pedí aquí para cenar unos ricos tacos consomé. Que aquí es muy tradicional remojar los tacos dorados, las flautas en un caldito que sabe delicioso. Aquí va a haber muchas opciones de cenas que aproximadamente cuestan de $70 a $100 pesos. Vamos a disfrutar de estos alimentos. Aquí estoy con mi buen amigo Javit Hasip que durante todo el día ha estado aquí conmigo. Ha estado recorriendo estos lugares hermosos. ¿Qué te pareció el día? ¿Qué te pareció esta playa Javit? Muy bonita eh. Demasiado hermosa la playita de Playa Aventura. Dense la oportunidad aprovechando por la carretera costera de Huatulco a Acapulco. Dense la oportunidad de conocer Playa Aventura mis amigos. Además se come re sabroso eh. Como en este caso aquí los taquitos con consomé. Que es muy típico en el estado de Guerrero. Vamos a disfrutar de esta rica cena y pues buen provecho. Ahora si amigos a disfrutar del rico caldito y de los taquitos. Uff una vean nada más. Delucia. No. No. Hasta aquí el video del día de hoy Espero que te haya gustado mucho Ya conocimos un poco más De las playas del estado de Guerrero De la Costa Chica De esta hamaca en Playa Aventura Disfrutando de la tranquilidad y el sonido del mar Me despido Nos vemos en un próximo video No olvides suscribirte al canal Activar la campanita y darle like a este video Nos vemos en la próxima y adiós